Le vamos a poner una chispa de chocolate por encima y escarchita brillantitos. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Esto es Recetas Paula. Yo soy Paula y hoy te traigo una receta que no tiene ningún nombre, pero que tú vas a dejar el nombre en los comentarios porque realmente no sabemos qué nombre darle a esto. Santiago me dijo que hiciera una receta con arroz y con chocolate y que de paso le colocara café. Y ustedes van a decir, ¿qué tal? Así que si quieres ver qué sucederá con esta receta, quédate hasta el final del video. Esta receta lleva una taza de arroz, lleva dos cucharadas de cocoa o cacao, también lleva una cucharada de café instantáneo, importante que sea instantáneo, una taza de azúcar. También la que puede ser en polvo o en rama, como ya la tengo acá, grandísima que es esta. Y si quieres ver cómo la voy a partir. Y tres tazas de agua. Eso lo vamos a llevar a cocinar y... Con Dios, a ver qué sucede. En mi recipiente, en mi ollita, como esta que tengo acá, que yo voy a usar hoy, voy a colocar mi taza de arroz. Sí. Voy a colocar de una vez mis dos cucharadas de cacao o cocoa. Voy a colocar la cucharada de café instantáneo. No sé por qué siempre las abuelitas o las mamás, cuando iban a hacer algo en las ollitas, siempre hacían como... No, las terminaban dayando, pero era como un toque de abuela. El toque de la abuela. Sin eso no sabía bien. Vamos a colocar la taza de azúcar. Yo estoy usando azúcar rubia, pero puedes usar la azúcar que tengas, blanca, lo que quieras. Vamos a colocar acá. Y vamos a colocar las tres tazas de agua, que ya yo las tengo en este recipiente. Ahí vamos a colocar la canelita. Vamos a mezclar todo esto con mi súper patula. Otra vez, las nubias. Voy a mezclar. Vamos a dejar cocinando la ollita con toda la mezcla extraña que acabamos de poner. Yo lo voy a dejar a fuego medio bajo, como te comenté. Cuando empiece a hervir, lo voy a dejar a fuego bien bajito. Y ahí lo voy a dejar cocinando. Lo vamos a mover, lo vamos a chequear, vamos a echar un ojo. Y cuando ya esté bien, bien, bien blandito, ahí lo vamos a apagar y luego te digo que vamos a hervir. Y no olvides suscribirte a mi canal para que siempre te lleguen notificaciones de recetas Paula. Porque me ayuda un montón a seguir haciendo contenido para todos ustedes. Este es el resultado que tenemos. Vamos a llevar esto a licuar después de que nos vamos a licuar muy bien. Y lo vamos a colar y chau, 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 chau. Quiero hacer aquí, aquí. Yo dejé que se enfriara un poco, aunque todavía esto se quedó bastante humo. Y lo vamos a agregar a la licuadora, pero con mucho cuidado, por favor, no se vayan a quemar, ¿sí? Yo dejé que enfriara por lo menos 10 minutos. Entonces, vamos a agregar todo esto a la licuadora. Ahí va, ahí va, ahí va. Ay, amigos, lo logramos. No nos quepamos. Mi cara es así como... Vamos a licuar bien, pero lo vamos a hacer despacio. Porque como está tan caliente... La tapa va a salir volando, vas a quedar chorreada o chorreada en chocolate, así que hazlo despacito. Esto se va a cámara rápida porque ustedes saben cómo licuar. Si sientes que la consistencia es muy, muy espesa, le puedes colocar una taza de agua fría para que, pues, la mezcla como que suelte un poquito más y no pase nada con el motor de tu licuadora. ¿Qué procede en este, en este preciso momento? Lo vas a colar para quitarle todos esos grumitos que quede y que nos quede bien sedosa. Esto es lo que nos queda. Fíjate que parece como un chocolatito de taza, como un chocolate caliente. Vamos a ponerle unos hielitos y una copa y que esté así como por arte de magia. A ver, ¿qué es la magia de la edición? Vamos a envasarlo primero y luego lo vamos a decorar bellísimo. Vamos a colocar nuestra mezcla de chocolate acá. Voy a colocar chantilly por encima. Así como venga. Y le vamos a colocar chispas de chocolate. Así como que súper bonito, súper cute. Y le vamos a colocar un poquito de brillito porque el brillito siempre da un toque genial a los postres. Y ha llegado el momento de que Santi lo pruebe. Bueno, realmente es algo muy bonito. La decoración ayuda muchísimo. Todo suyo. Cuéntame. Dime. En serio, ¿te gustó? ¿Sí? ¿Sí? ¿Real? Bueno chicos, yo me despido con mi copa en la mano. Realmente no sabíamos qué iba a pasar hoy con esta receta, pero creo que es un 10. Porque a mí me encantó. Y si te atreverías a probar esta receta, déjame verlo en los comentarios. Recuerda que debes de suscribirte para que siempre te lleguen notificaciones de Recetas Paula. Aquí te dejo dos videos que te pueden interesar y nos vemos en una próxima. ¡Mua! ¡Gracias! ¡Mua! 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 ¡Gracias!